Esta noche voy de cumbia Y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo A la negra Saramulla Esta noche voy de cumbia Y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo A la negra Saramulla Ahí viene el negro vaquero Afinando su sombrero Y azul negra está en el ruedo Y está bailando la cumbia Ahí viene el negro vaquero Afinando su sombrero Y azul negra está en el ruedo Y está bailando la cumbia Estos son recuerdos de mi Colombia Con los barranquilleros de soledad ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche voy de cumbia Y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo A la negra Saramulla Esta noche voy de cumbia Y me quedaré gozando Y me quedaré gozando Esta noche yo me llevo A la negra Saramulla Ahí viene el negro vaquero Afinando su sombrero Y azul negra está en el ruedo Y está bailando la cumbia Ahí viene el negro vaquero afinando su sombrero Y a su negra está en el ruedo y está bailando la cumbia ¡Gracias por ver el video!